No perdonan la dulce osadía El rencor por nuestros pecados Seguimos pidiendo perdón Vivir separados es un castigo de Dios Dame tu fuerza, tu vida, tu entrega Ya no hay tregua para este dolor Ante ti por nuestros pecados Seguimos pidiendo perdón Dame tu fuerza, tu vida, tu entrega Ya no hay tregua para este dolor Ante ti pido tu perdón No hay tregua para este dolor No hay tregua para este dolor